Desde su creación, el Ejército Juvenil del Trabajo tiene un impacto directo en la economía y en la sociedad cubana. El esfuerzo de esta tropa favorece el desarrollo productivo y económico del país. En las montañas del territorio indómito, la Jefatura Santiago de Cuba alcanza resultados que la convierten en un baluarte productivo. Tenemos que destacar la producción agropecuaria de nuestra jefatura. Es una de las jefaturas más estables en los últimos cinco años en esta actividad, tanto en los cultivos varios como en la parte pecuaria. Nosotros hoy contamos con siete fincas destinadas a la actividad agropecuaria. Como expresará el General de Ejército Raúl Castro Ruz, estos muchachos se distinguen por su laboriosidad y con su significativo aporte al país han conquistado la admiración, confianza y el respeto del pueblo. Las cosechas alcanzadas tienen diferentes destinos y son habituales en las ferias sabatinas. Le hemos aportado más de 13.000 litros de leche al lácteo del municipio y el resto de las producciones. Después que se destina la que lleva nuestra tropa, el resto de todo se vende aquí en el territorio del Tercer Frente y tenemos un mercado en Santiago de Cuba al cual también asistimos toda la semana, más las ferias que nos convocan todos los fines de semana por el gobierno y el partido aquí en el territorio. En materia de producción de alimentos, el EJT en el territorio santiaguero alcanza resultados alentadores y se alza como ejemplo de cuánto se puede hacer en medio de un contexto marcado por la crisis económica y de los alimentos. Tener más de 13.000 cabezas de animales que hoy el 100% incluyendo las aves ponedoras la estamos obteniendo con el alimento nuestro. Es decir que le hemos buscado solución y es un colectivo que no se deja amedrentar. Entre sus misiones también se incluyen la protección del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales, la preparación de sus integrantes para la defensa de la patria y contribuir a la educación y formación patriótica, militar, laboral, deportiva y cultural de los jóvenes. Ernesto López Garcés para el Canal Cubano de Noticias.